¿Estáis listos para lo inexplicable? No, no la tocó No, no la tocó Tío Pero ahí viene luz, tío Que de salir la gente en Australia Ahora, ve también, ¿se entiende esto? Esto es muy raro Esto es muy raro Esto es como lo de la vida Hay una cama tacada sin unos contos mosquitos No había, tampoco había luz Cierra Un picho raro A ver Espera, espera, espera Me encierro más Esto es aburrido, que no pasa nada Y que al final no podemos colgar Este lo podemos colgar porque como he pasado algo en primer encierro Pues algo podemos enseñar Pero es que aquí Es todo circunstancial, es todo Se puede desacreditar Se puede descartar Se puede descartar Se puede descartar tampoco, sino descartar como un suceso para tomar No hay otra palabra que decir, que joder, macho Pero bueno Te hacen de aquí mis memorias Véatela Aquí no hay luz, tío Cansa de hacer psicofonías Tampoco tenemos un equipo muy... Muy la hostia Si tocar una cosa no se cae Tampoco podemos hacer muchas cosas Si no tocas algo aquí no se cae Estos han echado los dados Estos han echado los dados Mierda Mierda Joder Vaya, tío Voy a dar un vueltecito por ahí La última La última La última Espera, espera, espera No veo una... No veo nada Ahora La última vez Lo mismo Ruidos raros Chicos, ¿me recibís? Espera ¿Qué pasa? Dime Esto está muy aburrido, eh Vamos a estar un ratito más y... Y nos vamos, que aquí no está pasando nada Dile lo que nos acaba de pasar Se acaba de enchufar una vaina sola Dile lo que nos acaba de pasar Y aquí no hay luz Espérate ¿Puedes explicar eso? No lo sabemos No hay luz No... Es imposible que se conectara Acabo de tomar yo las llaves de la luz Y esto no enciende Aquí no hay luz Se ha conectado la máquina sola, dices ¿Necesités que vaya para algo o no es necesario? Marc... Eh... Esto se está detenido solo Hacer psicofonías ya Bueno, acabo... Estaba haciendo psicofonías y justo se ha encendido Vale, pues guardar la compostura No pones nerviosos Y hacer psicofonías, relajarse ¿Seguro? Vale Si yo voy, puede ser que altere lo que hay allí dentro Y que se vaya Así que mantenerse como estáis ahora, ¿vale? El círculo cerrado Dile que se acaba de apagar el aparato otra vez Se acaba de apagar el aparato Vale, mantenga la compostura, ¿vale? Vale, yo no voy a entrar para intentar no contaminar eso, ¿vale? Vale, vale Y nada, eh... Tranquilidad, eh Tranquilidad, eh Y investigar eso Bueno No hice mal el barco de allá Te bajamos psicofonías Esta es la puta hostia ¿Lo vamos? Vale, pues se saca el móvil Estoy ya empezando ya a hablar con los mosquitos Y los cabrones estos están aquí Maquinitas que se enchufan y mierdas que se caen Y yo aquí... Tengo una puta ya Bueno ¿Qué queréis de nosotros? Otra cámara fija aquí en un lado Y voy a... Pues aparte de meternos el miedo en el cuerpo, no lo sé Hay una linterna ahí, si no sé si me va a hablar Joder, eh Iré a conectar la cámara fija Y lo corté El chamari tiene que quedarse y hay que quedarse Bueno, venga No hagamos como la última vez No, aquí te va a ver Nos pusimos nerviosos y salimos por patas Sí Ahora tenemos que grabarlo todo para saber qué es lo que ocurre aquí Coño, me había parecido que ser un bicho, tío Ya, tío, cuando está uno... Nervioso Ve cosas donde no hay nada Y aquí... No hay nadie Aparte de nosotros no hay nadie ¿Estás siendo raro? Sí, un poco Ha sido cambiar aquí Vaya tela Ya no es solo la habitación, ya es todo Yo creo que es todo el recinto Míralo, llevo un rato y no se ve nada Ahora ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué hacemos? Bueno, ya hemos preguntado varias veces Has grabado algo, pero no... Tengo que revisar las cintas No sé... No sé qué es lo que nos queda ahí en comunicación Pues no lo sé, tío Mierda Estoy nervioso ya Y aquí cada dos por tres la cámara se no... Se no... Se me emborrona, tío Por esta zona... Ves por aquí, donde la televisión A ver si pasa aquí No sé... ¿Se ve bien? No veo nada Ya no sé si es la cámara Si es la luz Pero... Vaya tela No Aquí está pasando algo... Muy, muy extraño Dice Mark que no le está ocurriendo nada Pero... Aquí está pasando algo Que venga aquí y lo vea No está pasando nada No le estará pasando nada, eh Pero aquí... Han pasado ya... Muchas cosas No sé... Mucha tela Tenemos que aguantar Si será algo más... Si puedo dar contacto con nosotros Pues tío, yo me quiero sentar Yo me quiero sentar porque... Vamos a ver... Vamos a ver... Aquí... En el sitio este... Coño... Espérate... Que no me veo... A que me he caído... Quiero que me faltaba... Vale... La paz, tío... No quiero que nos quedemos sin batería En pleno... En pleno... En pleno encierro... La cámara tiene más batería... No... La otra dura una mierda... Pero... ¿Te ves? Si... Mira aquí si... A ver... Siéntate tío... Hostia... Estás poniendo nervioso de verte... Aquí... Aquí... Si... Si mal no le dice nada... No se lo que va a dar... Espera que ocurra, vamos... Hombre... ¿Qué más quieres que ocurra? ¿Qué quieres que se nos caiga una lámpara en la cabeza o qué? ¿Qué? Vamos... Me cago en la puta... Me caigo en los tías... ¿Hola? ¿Parrie? Yo no me acercaría mucho al aparato ese... ¡Parrie! Yo no me acercaría mucho al aparato ese... ¡Parrie! No me acercaría... No me acercaría... No me acercaría... Creo que... Creo que hay un cabroncete por aquí... Mira a ver la brújula... Llevas la brújula por la mano... Mira a ver si notas algo... ¿Parrie? No me acercaría... Mira... Otra vez... Antes de empezar todo esto... No sé... ¿Qué hora es? ¿Sabes qué hora es? Serán por lo menos las 4 de la mañana ya Sí, más o menos Podría que haya alguien por aquí Queremos más Ya sé qué mal ha dicho el anafogado de nervioso Pero no está pasando a él estas cosas Que venga él y lo vea Que venga él y lo vea ¡Escuta, macho! ¡Eh! No sé, ha sonado No sé, mierda Ya está, hostias ¿Hola? Lo tengo ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Paca de puta, está aquí dentro